A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Senador Oscar Barreto y gobernadora Diana Magali Matiz exigen medidas urgentes del gobierno de Petro para combatir la violencia en el Tolima. Al tiempo, el director de la Policía Nacional asegura que visitó al Tolima por instrucciones del gobierno nacional. Ibagué ocupa el noveno lugar en reducción de homicidios con 47 casos reportados. La mayoría de los delitos están relacionados con bandas de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Se revisará la infraestructura de los bomberos de Ibagué tras la conflagración en la calle 19. La visita permitirá evaluar el estado actual de los equipos y la capacidad de respuesta ante emergencias. Incendios forestales no dan treco en el Tolima. Tres días de lucha en Alpujarra con 300 hectáreas arrasadas, mientras que en Onda se mantiene la alerta máxima por las altas temperaturas. Invadieron un lote municipal en el barrio Especial El Salado. La comunidad exige su uso para fines que beneficien a los vecinos. Cinco personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana en Ibagué. La ciudad acumula un promedio de 50 víctimas fatales en lo que va del 2024. En noticias judiciales, en Ibagué se logró la captura de un hombre de 25 años por el delito de hurto. En el municipio de Lérida se logró la captura en flagrancia de un hombre de 31 años, quien sería responsable de despojar de sus pertenencias a un menor de 14 años. Estas son las noticias de Ibagué y El Tolima. Muy buenas noches para todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la emisión central de PIC Noticias, la televisión donde usted sí se ve. Recuerde que también puede ver nuestras emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía en Alianza Informativa con La Voz del Tolima. Además, puede vernos a través de las redes sociales donde nos encuentran como PIC Noticias o a través de nuestra página web donde nos puede visualizar como Canal PIC. Iniciamos con la información. Bienvenidos. Senador Óscar Barreto y la gobernadora Adriana Magali Matiz exigen al gobierno de Petro prontas soluciones para el tema de seguridad que ataca al departamento del Tolima. Al mismo tiempo, el director nacional de la policía asegura que visitó el Tolima precisamente por instrucciones del gobierno nacional. La crisis de seguridad que atraviesa el departamento del Tolima ha generado fuertes críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro. El senador Óscar Barreto y la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz se pronunciaron recientemente sobre la grave situación, señalando la falta de acción efectiva por parte del gobierno nacional para garantizar la seguridad en la región. En un evento realizado en purificación, el senador Óscar Barreto expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el país comparando la actual situación con los años en los que fue gobernador del Tolima entre el 2008 y 2011. Estamos devolviendo en el país, que hoy estamos retrocediendo, que hoy estamos poniendo riesgo no es tanto la seguridad sino la libertad de los colombianos y de los tolimenses. El senador también enfatizó que su partido conservador no apoyará al gobierno de Petro si no se garantiza la seguridad, la libertad, el pleno ejercicio de los derechos democráticos en Colombia. Nada de nervios ni nada de miedo. Hay que perseguir a quienes actúan al margen de la ley, así sea hasta debajo de las piedras, para garantizarle la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos. Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz se refirió a los recientes actos de violencia en el departamento, incluyendo un ataque en el municipio de Anzuategui, donde se utilizaron drones para lanzar explosivos contra una estación de policía. Matiz destacó que a pesar de los constantes llamados al gobierno nacional, no se ha recibido el apoyo necesario para enfrentar esta crisis. Con lo que sucedió ayer en el municipio de Anzuategui, un acto vil en contra de nuestra fuerza pública, donde están utilizando la tecnología para atacar las estaciones de policía de nuestro departamento, no tenemos más que decir que cualquier cosa que pase en este departamento es responsabilidad del gobierno nacional. Ambos líderes coinciden en que la situación de seguridad en el Tolima se está deteriorando rápidamente y que es imperativo que el gobierno nacional tome medidas inmediatas para reforzar la presencia de la fuerza pública en la región. La gobernadora Matiz subrayó que la seguridad no solo se trata de presencia militar, sino también de inversión social, algo que según ella, el gobierno de Petro no ha cumplido hasta ahora. Diciéndole una vez más al gobierno nacional que la seguridad no es solamente la presencia de la fuerza pública en el territorio ni el control territorial, que la seguridad también es inversión. Queremos que el gobierno nacional ponga sus ojos en este departamento y también traiga inversión social, porque hasta hoy no hemos visto una aguja en este periodo de gobierno que nos den de parte del gobierno nacional. Al tiempo que se hicieron estos llamados, el director de la Policía Nacional, General William Salamanca, visitó el municipio de Anzuategui, desde donde aseguró que llegó hasta este lugar siguiendo instrucciones del gobierno nacional. Bueno, desde Anzuategui, aquí en el Tolima, estamos atendiendo la instrucción del señor ministro de Defensa Nacional, del señor presidente de la República, de acompañar primero a nuestro personal de la Policía Nacional, a la población. Aquí estamos con comandos especializados de la Policía Nacional para contribuir con la seguridad de este bello municipio. Estamos acá también para supervisar unas investigaciones que estamos adelantando junto con la Fiscalía General de la Nación y para llevar ante la justicia a quienes violan la ley penal colombiana. La situación en el Tolima sigue siendo tensa y los líderes locales continúan exigiendo acciones concretas del gobierno nacional, para evitar que el departamento caiga nuevamente en manos de grupos al margen de la ley. El 15 de agosto del 2024 empezamos a escribir una nueva historia para el café en el departamento de Tolima y la vamos a escribir todos. Vamos a hacer realidad ese sueño que tengo de que este departamento tenga la Escuela Regional del Café y que sea la primera Escuela Regional del Café del país. Dios nos bendice con que ese sueño se haya cristalizado y que sea una realidad. que ustedes jóvenes que vienen de diferentes municipios de este departamento pongan en la Escuela Regional del Café donde puedan venir a pasar toda una semana con la alimentación paga, con el transporte pago, con el alojamiento pago, con la capacitación para que se vuelvan expertos en temas de café. Y yo le apuesto muchísimo a este proyecto, primero porque quiero fortalecer lo que dejé establecido en mi plan de desarrollo, que fue la especialización de las regiones en el departamento de Tolima, pensando en la visión que debemos tener como departamento para poder posicionarnos a nivel nacional. Por eso, cada vez ratifico más que debemos hacer estas apuestas. Pero además, no nos quedamos solamente ahí. Esa inversión de 4.600 millones de pesos que hoy estamos haciendo en la Escuela Regional del Café, la tenemos garantizada con los recursos para el año 2025, 2026 y el año 2027. ¡Molima, corazón cafetero de Colombia! Con la mejor tecnología de tienda Celsia puedes disfrutar en familia tus deportes favoritos. Encuentra las mejores marcas de televisores, computadores, celulares y parlantes para vivir la pasión del fútbol, el ciclismo y mucho más. Compra crédito hasta 36 meses, sin cuota inicial, sin co-deudor, sin cuota de manejo y lo mejor de todo, con respaldo 100% garantizado. Solo necesitas tu cédula y tu factura de energía Celsia. Visita tu tienda Celsia más cercana o ingresa a tiendaselsia.com. Vigilado Super Servicios. Ibagué ocupa el noveno lugar en caso de bajas de homicidio. Con 47 casos reportados en el 2024, la ciudad baja sus índices. Aseguran además que la mayoría de los casos tienen que ver con estupefacientes o violencia intrafamiliar. El secretario de Gobierno, Edwin Armaya, mencionó que la ciudad se encuentra en el noveno lugar en reducción de delitos como el homicidio, con 47 casos comparados con otras ciudades como Valledupar, que ocupa el primer lugar con 97 homicidios. En materia de homicidios, y en ese orden de ideas podemos mostrar cómo Ibagué es una de las ciudades con menos homicidios de todo el país. Esos indicadores que se cruzan con Medicina Legal, Fiscalía y Policía Nacional nos indican que, por ejemplo, Valledupar tiene 98 homicidios a la fecha. Montería, que es una ciudad incluso más pequeña y con menos habitantes que Ibagué, tiene 89 homicidios a la fecha. Amaya destacó que por cada 100.000 habitantes de Ibagué solo se han registrado esos casos, pero lo preocupante es que la mayoría de ellos están relacionados con hechos entre bandas dedicadas a la venta de superfacientes. Salvo esos dos casos, todos los casos tienen que ver con ajustes de cuentas. Eso no los justifica, pero lo explica. Aunque se quisiera que no se registraran casos, mencionó que algunos de ellos también han resultado por parte de la intolerancia o la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que explica? ¿Cuál es el contexto de los homicidios que ha habido en la ciudad de Ibagué? En donde prácticamente salvo un feminicidio que se nos presentó de una persona que había llegado 24 horas antes a Ibagué desde Villavicencio con su pareja y terminaron involucrados en una riña luego de consumir licor y de consumir sustancias psicoactivas y el hombre asesinó a la mujer. Pero 24 horas antes ellos estaban habitando, viviendo en Villavicencio. Amaya señaló que es importante que la comunidad conozca las estadísticas y el contexto de los casos, ya que los homicidios han tenido una reducción considerable. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones de lunes a sábado, de 7 a 8 y 30 de la noche, Grupo Ibagué, calle 20, número 712, Interlaken, celular 316-822-2236. Aprende. ¡Verdad! Música ¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? ¿Dónde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro? ¿En el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable? Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. Luego de la conflagración que se presentó en la calle 19 de la ciudad de Ibagué, se hará una revisión a la infraestructura de bomberos. De esta manera se permitiría revisar cómo está la estructura, cómo están para atender emergencias y por supuesto el Estado. El personero de Ibagué, Educardo Espinosa, subrayó la importancia de que las autoridades aclaren las causas que generaron la conflagración en los locales de la calle 19. Asimismo, enfatizó en la necesidad de evaluar la capacidad de reacción de los organismos de socorro, especialmente en cuanto a las herramientas con las que cuentan para trabajar. Y la capacidad de reacción de los organismos de socorro frente a lo mismo, no quiero referirme a las personas, sino a la capacidad instalada en lo que tiene que ver con infraestructura para afrontar una situación como esta. Espinosa destacó que el personal de bomberos de Ibagué llegó de manera oportuna, pero posiblemente les faltarán más equipos para atender la emergencia. Por eso se realizará una visita a las estaciones de bomberos para conocer su estado actual. También resaltó las actividades realizadas por parte de la alcaldía y la gobernación para apoyar a los comerciantes afectados, pero insistió en la necesidad de identificar los errores cometidos para no repetirlos en futuras emergencias. Digamos que son dos cosas, digamos que la actividad que hizo ayer la administración, donde se recogieron un poco más de 600 millones, es importante, pero más importante de eso es trabajar en dos líneas. Uno, que es la principal, que es la recuperación económica de este sector. La recuperación económica implica no medidas inmediatas o mediáticas, sino a corto y largo plazo, en donde se pueden generar unos proyectos. Espinosa concluyó que la visita es muy importante y en las próximas horas se hará conocer el estado real de los equipos de emergencia. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al Dr. Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva. Alternativas con implante dental, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-02-24. Incendios forestales continúan haciendo estragos en el departamento del Tolima. 300 hectáreas más o menos se han consumido en el municipio de Alpujarra. A la vez, el municipio de Onda permanece en alerta máxima por las altas temperaturas. Los incendios forestales no dan tregua en el Tolima. Las altas temperaturas continúan afectando varias zonas del departamento, tanto así que ya cumplen tres días una conflagración. En la vereda Loma Larga, en el municipio de Alpujarra, que ha afectado a 300 hectáreas. Un esfuerzo coordinado con la 5ª División, con la 6ª Brigada, con el Comando Operativo CEUS, la Brigada de Mineros de Atención y Prevención de Desastres, el día de 80. Continuamos la atención al incendio forestal que se presenta en el municipio de Alpujarra. Llevamos aproximadamente más de 250 hectáreas afectadas. Hemos tenido un apoyo permanente de la Fuerza Aérea con descargas de balbibuque. El comandante del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, número 80, en apoyo a la 6ª Brigada, ha señalado que ha sido una ardua labor e incluso se han utilizado drones para verificar los puntos a intervenir en la parte baja donde continúa el incendio forestal. Pero las condiciones de los vientos y la tecografía en el sector han dificultado lograr liquidar el 100% de los focos. Desde esta mañana estamos apoyando a la autoridad municipal y departamental con tomas de dron, con herramienta manual y llevando toda la logística necesaria para llevar a feliz término esta emergencia. A esto se suma uno de los municipios con más altas temperaturas, Onda, donde su alcalde señala que se mantiene en la alerta permanente frente a cualquier eventualidad. Aquí tenemos realmente un grupo muy bien conformado y atento a estas situaciones que se nos están presentando. Entonces, también tuvimos incendios por detrás del cementerio, por el barrio Santelena, pero lo más importante de todo es que fueron atendidos y pues no pasaron a mayores. Si tuvimos en uno de ellos, se alcanzaron más o menos 3 hectáreas y donde se afectaron algunos animalitos, que son las especies, que digamos que habitan como tal en la zona, pero no tuvimos problemas ni de viviendas ni problemas de algunas personas que hayan sido de pronto heridas o algo con esta conflagración. Entonces, lo importante es que estamos prestos, estamos atentos y tomando algunas medidas de seguridad para ello. Lo claro es que el Tolima se mantiene alerta por las altas temperaturas. ¿Conoces el mar interior de Colombia? Agua, sol, naturaleza, deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar. Centro Vacacional Tomogode con Fenalco, Tolima. El descanso que tú y tu familia se merecen. Aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles. ¡Vive la vida! ¡Vive la alegría Tomogode! No te quedes sin conocer nuestros centros de empleo. Con Fenalco, Tolima cuenta con dos agencias de gestión y colocación de empleo en Ibagué, disponibles para la población en general. Estamos ubicados en la calle 36, entre quinta y sexta, y en el Centro Comercial Aqua Piso L, local 504 y 505. Agencia de Empleo con Fenalco, Tolima, comprometidos en conectarte con oportunidades laborales. ¡Visítanos! Todos nuestros servicios son gratuitos. Invadieron un lote municipal en el barrio especial del Salado. Los habitantes de la comunidad aledaña exigen que se haga una pronta solución y además que se use este espacio para beneficio de la comunidad. La presidenta del barrio especial del Salado, Sandra Cerna, denunció una problemática que tienen con un lote y que fue invadido por una persona para colocar un parqueadero, terreno que sería la administración municipal. Vemos con extrañeza y con gran preocupación el tema de que se nos quieren adueñar este lote que está enseguida del predio Santa Cruz. Es un conjunto cerrado. El predio hace más o menos un año estamos nosotros detrás de esto con la administración municipal para que nos colaboren, para que nos ayuden. Este lote, y según lo que aseguró la comunidad, podría ser utilizado para otros fines en beneficio de ellos mismos. Es decir, este predio al parecer lo entregó una constructora. A que nos digan de quién es este predio porque ya tenemos conocimiento, pero el día de hoy hablé con Juan Guillermo de Predios y me dice que ese lote es de la administración municipal que constructora Habitat Santa Cruz le está cediendo el lote en la notaría séptima. Para Dier Villegas, edil de la Comuna 7, el Salado se ha convertido en una zona de mayor frecuencia de invasiones y eso le preocupa por la falta de apoyo de la Alcaldía. Tienen ahí ya techado y tienen construida nada en ramada para poder meter motos, poder meter cosas ahí sin autorización de la comunidad. La presidenta de la Junta del Barrio Salado, doña Sandra Cerna, ella ha estado muy pendiente de esto. Por ahora se conoce que tienen el apoyo del personero de Ibagué para verificar quién es el propietario del predio. No, nunca había visto una gobernadora por acá en el campo. Sí, y con mucha garantía porque es una mujer. Cuando mandaban los hombres no se había visto eso. Pero ahorita sí, gracias a Dios, le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí reunidos para que nos vean las necesidades que tenemos en nuestra comunidad. 5 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito este fin de semana en Ibagué. Estamos completando un acumulado de 50 víctimas fatales de los accidentes en Ibagué. Durante este fin de semana, 5 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en las vías de Ibagué. Todos ellos eran hombres, según lo confirmó Giovanni Puzada, director operativo de la Secretaría de Movilidad. En Aranda, sí, lamentablemente tenemos este balance bastante negativo. 5 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. Es un tema que lamentamos mucho para sus familias, pero también la invitación a que seamos responsables. Los accidentes ocurrieron en los sectores de Picareña, la avenida Mirolindo, el Totumo, la vía Ibagué Alvarado y uno de los casos correspondía a una persona que llevaba varios días hospitalizada. La vida viene en su moto, tiene un infarto y pues cae desde su propio peso y al caer pierde la vía. En este caso, el motocicleta tenía su casco como diadema, no tenía bien ubicado ni autochado, lo que seguramente puede haber ayudado a no perder la vida. Se hace un llamado a la precaución, ya que las cifras continúan en aumento en la ciudad. Y tenemos un caso ocurrido el 11 de agosto, donde un conductor de motocicleta en el sector de Yerba Buena tiene un accidente, está al lado de su existencial, pero pierde la vida ayer en la noche, de manera en la cínica, lo llamamos una muerte cínica. Con estos casos, Ibagué resuma un promedio de 50 víctimas fatales por accidente de tránsito en este 2024. ¡Ay, María, pilla, 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 María! ¡Mire a ese muchacho tirando a las basuras! Ahora vienen los perros, la riega, ¿no? ¡Qué verra que era con ese muchacho! ¡Ey, recójame, cochino! No permitamos que la falta de cultura ciudadana siga opacando nuestra Ibagué bonita. Ayúdanos a denunciar a los cochinos a través de la línea WhatsApp 333-033-3021. Ibagué limpia, buenas tardes. Con la mejor tecnología de tienda Celsia, puedes disfrutar en familia tus deportes favoritos. Encuentra las mejores marcas de televisores, computadores, celulares y parlantes para vivir la pasión del fútbol, el ciclismo y mucho más. Compra crédito hasta 36 meses, sin cuota inicial, sin jodeudor, sin cuota de manejo y lo mejor de todo, con respaldo 100% garantizado. Solo necesitas tu cédula y tu factura de energía Celsia. Visita tu tienda Celsia más cercana o ingresa a tiendacelsia.com Vigilados Super Servicios Nos trasladamos al norte del departamento del Tolima, donde se encuentra nuestro colega José Joaquín Chávez con toda la información. Adelante. Alvarado realizó las festividades tradicionales edición 2024. ¿Cuál es el balance? Hablamos con el alcalde Julián Ramírez. José Joaquín, de verdad que sí. Alvarado, puerta norte del Tolima, pues, acogió de muy buena manera a nuestros visitantes y decirles que Alvarado es un muy buen destino turístico que vamos a implementar. Alvarado Corazón de Colombia vivió sus ferias y fiestas edición 2024, consolidándose como uno de los destinos más alegres del país. Durante cuatro días se disfrutó de una amplia oferta cultural, gastronómica y musical. Que esta es la idea de la administración municipal, incentivar el turismo dentro de nuestro municipio, donde culminamos prácticamente nuestras fiestas con un gran éxito en todos los eventos programados por parte de la administración municipal. Queremos agradecerles e invitarlos a que sigan visitando nuestro municipio. La feria es sin lugar a duda el escenario para mostrar la riqueza cultural y productiva de la región, con la presencia de expositores que ofrecieron productos que se constituyen en identidad y orgullo de la puerta al norte del Tolima. El evento contó con la participación de reconocidos artistas del orden nacional, quienes deleitaron al público con sus presentaciones. La seguridad y la logística, el compromiso de funcionarios, juntos fuertes de la edición 2024 que permitió a los asistentes disfrutar de toda una experiencia placentera y sin contratiempos. De verdad que un balance muy positivo, muy contento, porque se ha venido haciendo un desarrollo de nuestras festividades con un total éxito. Arrancamos desde el día viernes con actividades deportivas, el sábado con una cabalgata, el concierto de Lady Juliana, el hijo de Checo Acosta, los de Yonales Castaño, un total éxito de la agrupación Los Huanchos, de Huancho de la Espriella, y pues ya culminando aquí este evento. El mensaje es claro, ferias y fiestas, respeto y apego a la cultura y tradición del corazón de Colombia que palpita con alegría. Con alegría. Con las historias bien contadas en el norte del Doliva, José Joaquín Chávez Fernández, en la Alianza Informativa, PIC, Voz del Doliva. Muy buenas tardes. Acá estamos haciendo una inversión de más de 9.300 millones de pesos. Son 13 tramos de placa huellas que se están realizando en el municipio de Ortega. Le reconocemos a la gobernadora el fuerte trabajo que viene haciendo en el departamento, pero le reconocemos y le damos las gracias, gobernadora, porque es la primera vez que el gobierno departamental enviace cerca de los 10.000 millones de pesos acá en nuestro municipio. Y gobernadora, son cuatro kilómetros de Placabueya, que nunca lo habíamos visto en Ortega, pero lo más importante, siempre beneficiando a las personas que habitan en la cordillera de nuestro municipio, a los productores de café, a los productores de plátano, a los productores de cacao, que en última son los que mueven la economía de nuestro municipio. Lo que no han hecho los muchos machos, se lo hizo una mujer, esto allá en ese lugar, en la quebrada directamente, como se dice, en el lugar de los hechos. Muchas gracias, doctora. Estas obras son las obras de impacto que a nosotros nos van a beneficiar por años, porque a veces cuando nos hacen un mantenimiento, llueve y se nos va. Pero estas son las obras, ¿verdad? Y yo, sinceramente, gobernadora, le agradezco muchísimo por ese gesto, porque nos va a dar mucho más economía en nuestra región y pues va a ser muy productivo para nosotros. ¡Con buenos días, ya la formamos vida! Amigo empresario, registrarse un precio y vacantes en la plataforma del servicio público de empleo le permitirá aumentar su productividad y competitividad al contratar talento humano idóneo, sin costos en los servicios de selección, dando cumplimiento a la normatividad vigente. Somos su mejor opción en los procesos laborales de reclutamiento, preselección de personal y envío de candidatos. Todos nuestros servicios son gratuitos. Facilitamos tu búsqueda laboral. ¡Heladería, frutería y cafetería Dulce Capricho! En Noticias Judiciales, en la ciudad de Ibagué, se logró la captura de un hombre de 25 años por el delito de hurto. En una efectiva reacción de nuestra patrulla de vigilancia, logró la captura en flagrancia de un hombre de 25 años de edad, en la segunda etapa del barrio Jordán, por ser el presunto responsable del hurto de un celular mediante la movilidad de Raponaz. Esta captura fue materializada por el 4024 del Caimero Lindo, mientras realizaba control a través de patrullajes en la Comuna 5 y 9 de la capital tolimense, siendo alertados por la víctima de 60 años de edad sobre el hurto de su celular por parte de este hombre. De inmediato, nuestros uniformados interceptaron a esta persona en la manzana 53 sobre la vía pública, y tras un registro a persona, se le halló en su poder un elemento hurtado, que se le ha hablado en 1.500.000 pesos. Ese capturado y el celular recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Felicitamos a la comunidad, porque día a día nos muestran esa confianza al informarnos los diferentes hechos que se presentan, y nosotros les respondemos con contundencia, al presentar estos actores delincuenciales que afecten la tranquilidad de nuestros habitantes. seguiremos trabajando sin descansar para que los ciudadanos puedan vivir en paz y tranquilidad mediante los planes de registro y control que realizamos diariamente en las diferentes comunas de la ciudad. Y en el municipio de Lerida se logró la captura de un sujeto de 31 años en flagrancia, quien era responsable precisamente de despojar de sus pertenencias a un menor de 14 años. En el marco de los operativos permanentes contra el hurto, el Departamento de Policía Tolima, a través de su personal de la Estación de Policía Lerida, lograron en las últimas horas la captura de un hombre de 31 años, a quien al parecer habría hurtado a un menor de edad. El hecho se produjo alrededor de las 8 y 16 de la noche, un caso particular en el que un menor de 14 años fue víctima de hurto por parte de un sujeto quien lo habría intimidado despojándolo de sus elementos personales. En el momento, en Prende la Oída, los padres del menor y vecinos se percataron del hecho y posteriormente hacen el llamado a la línea de emergencia 123. El personal policial que se encontraba realizando patrullaje por el sector del barrio centro observaron a un grupo de ciudadanos que se seguían y señalaban a un individuo quien habría cometido un hurto. En medio de la rápida reacción del cuadrante, interceptan a este sujeto, practicándole un registro a persona, encontrando en su poder los elementos descritos señalados por sus padres, siendo este el motivo de su captura. Esta persona capturada y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 39, excepcional de la herida. Y en el municipio de Coyayma se logró la captura de un hombre de 24 años y la recuperación de una motocicleta. Al parecer, el hombre aprovechó la ausencia del propietario del vehículo para hurtarla. En el marco de la Estrategia Integral contra el Hurto de Automotores, el Departamento de Policía de Tolima, con su personal de la estación de policía Coyayma, lograron en las últimas horas la captura de un sujeto y la recuperación de una motocicleta. El hecho se presentó alrededor de las 4 y 40 de la mañana, cuando los policiales realizaban planes y controles diferenciales en los diferentes barrios del municipio. Mediante una llamada telefónica, fueron informados sobre un presunto caso de hurto a una motocicleta, donde un sujeto de 24 años habría aprovechado la ausencia del propietario cuando el automotor se encontraba en vía pública en el barrio centro. Inmediatamente se activó un plan de candado y gracias a la rápida reacción del personal policial, los uniformados lograron la captura en flagrancia de este individuo y la recuperación del rodante a pocos metros del lugar del hecho. Siendo trasladado a las instalaciones policiales debido a que un grupo grande de personas intentaron agredir la integridad del capturado. Toda la información deportiva llega a la emisión central de PIC Noticias. Los detalles y las novedades con Oscar Julián Morales. Adelante. Deportes en PIC Noticias. Un saludo virtual para todos los televidentes del canal PIC Televisión en esta alianza con la voz del Tolima, donde traemos a ustedes todas las noticias de Ibagué y los colombianos por el mundo. Hoy en su sección de deportes comenzamos con la noticia positiva para todos los amantes al deporte de Tolima, al vino tinto y oro. Y es la victoria reciente 2 por 0 frente a Jaguares a pesar de una tarjeta roja en el segundo tiempo. Después de este encuentro hubo rueda de prensa donde el profesor David González dio a conocer su opinión frente al encuentro. Primero que todo, rescatar el esfuerzo que hizo todo el equipo. No fue fácil en la segunda parte porque teníamos uno menos, pero hay que valorar mucho el esfuerzo que hicimos todos. Nos sentimos muy contentos porque todo el mundo hizo su trabajo de la mejor manera. Este es un equipo que está siempre caracterizado por ir adelante, por crear opciones de gol y por estar siempre peleando por ser el equipo que más goles convierte. Estoy feliz y contento por debutar y más por la forma como jugó el equipo, la entrega que tuvimos todos. Esa es una de las cosas que más me satisface de este equipo. Aquí siempre estamos tratando de que el que esté en un buen momento sea el que actúe. Junior lo viene haciendo muy bien, son dos goles ya en dos partidos. Y miraremos qué nos trae el próximo rival, qué tendremos que hacer para tratar de hacerle el mayor daño posible y miraremos quién jugará. Todos sabemos el estilo de juego de nosotros. Nosotros vinimos acá a proponer. Todo el mundo sabíamos lo que venimos a hacer acá. Como todos sabemos, es un equipo que proponemos tanto de local como de visitantes. Y eso fue lo que más o menos nos dijimos desde el inicio. La convicción que se va aumentando partido a partido. El entender diferentes momentos del juego, así como lo que pasó hoy. Entender que ya teníamos una ventaja y que había que cuidarla y saber utilizar todo ese tipo de facetas. Tener versatilidad y resolver partidos. Y pasamos del fútbol masculino al fútbol femenino, donde la selección de España llegó por fin ya a la ciudad de Bogotá, donde fue recibida con diferentes muestras culturales para que se sintieran como en casa. Con ustedes trajimos el video que fue publicado por la Federación Colombiana de Fútbol en agradecimiento a que las españolas llegaran acá y que el Mundial Femenino está a punto de comenzar. Un movimiento, cadera, tera. Y hasta acá su sección de deportes, queridos televidentes. Recuerde vernos el día de mañana en Alianza con La Voz del Tolima, donde traemos a ustedes todas las noticias de Ibagué y asimismo de los colombianos por el mundo. Nos vemos en una próxima. Deportes en PIC Noticias. Desde las verdes planicias del norte del Tolima, a su paso por Ibagué, Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero Guayabal, Cambao, Mariquita y Onda, poblaciones cálidas con una temperatura promedio de 30 grados, tomamos rumbo hacia la cordillera central de Colombia por los municipios de Líbano y Murillo, tierras fértiles de gran producción agrícola y pecuaria, por donde ascendemos hacia el Parque Nacional de los Nevados y de esta manera disfrutar la majestuosidad del Nevado del Ruiz, una vía que tiene en su pico de mayor altura unos impresionantes 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde encontramos abundantes quebradas, cascadas y lagunas de belleza sin igual, una vegetación repleta de frailejones centenarios y una amplia variedad de especies propias de estas tierras altas. Son parte del día a día de nuestra ruta, la cual nos permitirá llegar hasta la ciudad de Manizales, convirtiéndonos en la mejor alternativa de conexión con el centro del país, con una reducción de casi dos horas en el tiempo de recorrido al momento de finalizar todo el proceso de construcción y entrar en plena operación. La gran variedad de paisajes, climas, cultura y gente amable es lo que podrán disfrutar los usuarios que recorran los 256 kilómetros que componen el corredor vial Ibagué-Honda-Cambao-Manizales. Puede contactarnos a través de nuestros canales electrónicos y líneas telefónicas. Somos la concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Y hoy en nuestro tema central tenemos un gran invitado, no solamente es un líder y defensor de su comunidad en la vereda Potrero Grande, además es artista e intérprete musical, precisamente de la ciudad. Y en esta oportunidad ha llegado hasta nuestros estudios César Martínez, él es líder de la vereda Potrero Grande, parte alta, y es además intérprete, cantante, músico, un hombre que le gusta también pues estas partes culturales. Don César, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Don César, le ruego que me acerque un poquito más el micrófono para que lo puedan escuchar. Allí en la vereda Potrero Grande, ubiquemos a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, ¿dónde queda la vereda? La vereda queda aquí por vía Rovira, vía Rovira, por el Totumo entra uno, es como la vía principal que va para la Martínica, por la vía que va para Martínica. Y nosotros nos desviamos a mano izquierda, un poquito. Ya, pero ¿es del municipio de Ibagué o de Rovira? Claro, limitamos con Charco Rico, no, es de acá de Ibagué. Ah, es vecina además de Charco Rico, sí, es de Ibagué. Sí, estamos entre en medio de Charco Rico y de la Martínica. ¿Y esta vereda tiende a también, digamos, un desarrollo turístico? Sí, nosotros también tenemos, incluso por allá han ido a veces, por allá afuera, hace como dos años, pero usted sabe que todos los proyectos son, que si nosotros de pronto podíamos hacer cabañas y todo eso, porque todo eso era turístico y que iban a hacer un telesférico aquí de la 14 hasta allá, pero todavía ese proyecto no se ha visto, está en promesa, sí, sí, señora. Claro, César, ¿qué se encuentra uno cuando llega allí a la vereda Potrero Grande? Es decir, en temas de cultivo, en temas de producción agropecuaria. Pues iniciando aquí, después de que uno deja el casco urbano, lo que es ahí el caserío del Totumo, ya que se desvía para la vía, entonces encuentra uno así en el plan lo que es ganadería, más que todo porque es caliente, más que todo es ganadería, ya más arriba ya va encontrando uno cacao, así, y ya más a la parte alta ya se encuentra café, plátano, banano. Es una zona que produce muy buena comida acá para Ibagué. ¿Y esa comida sí es fácil de traer para la ciudad? Me refiero, ¿están las vías en buenas condiciones o hace falta? Hace falta, hace falta mucho, hace falta porque realmente, más que todo la parte alta, porque la vía se hizo por un camino real, entonces en parte se quedó muy pendiente, y a pesar de que nos han dado como dos placabuellas, pero hace falta mucho. Cuando hay época de invierno, se pone muy complicado, los carros difícilmente pueden ingresar allá a la vereda. ¿Hace cuánto nos interviene esta vía? Esa vía nos interviene más o menos hace cuatro años, no se le hace un mantenimiento como tal, y pues ahorita en el tiempo de lluvias, pues tampoco no hubo, no sé qué pasaría, pero no tuvimos, o sea, la vía se destapó porque hubo mucho volcán, pero fue por cuenta de la misma comunidad de allá. Claro, debe ser una situación compleja, ¿y cuántos, digamos, finqueros hay en la zona, más o menos aproximadamente? Harto, nosotros en la parte alta somos más o menos 48, 50 familias y cafeteras, todas cafeteras y plataneras. Claro, y si tiene una parte alta es porque tiene una parte baja, igual la vereda, yo sé que la vereda es un poco grande. Claro, la vereda empieza desde acá, desde el Totó muy sube hasta la base militar que hay allá, hasta allá sube, y limitamos con Charcorrico. Limita con Charcorrico. Sí, porque como allá abajo no hay hasta 11, él está haciendo 11 allá. ¿Arriba ya? Arriba, sí, él se va por el camino, por el camino porque no hay vía, no hay carretera para allá, por el camino. ¿Conecta a San Francisco? A San Francisco, no, ¿Luego a Boquerón? No, primero conecta a Charcorrico y ahí sí coge por la carretera para bajar a San Francisco y Boquerón, sí. ¿Y ustedes pueden tener esos dos accesos? Nosotros a veces, porque como es que el transporte es complejo, entonces a veces con él nos hemos ido por Charcorrico y allá caminamos, digamos, media hora, 40 minutos bajando de la escuela de Charcorrico a la casa de nosotros. César, además de lo que es el tema de las vías, que es complejo, es bien difícil, ¿qué otros temas, digamos, usted ve como líder, son o presentan mayor dificultad para los habitantes de la zona? Otros temas. Allá tenemos, allá tampoco tenemos zonas vibra ni nada de eso. El año pasado en el mandato del otro alcalde nos dieron una zona, pero eso duró más o menos como dos meses nomás porque acabó el contrato y yo la puse en la parte alta, arriba, aquí de la base, allá quedó, pero incluso allá está el aparato, pero los dueños de ahí de la casa pues están pagando a la empresa porque pues la alcaldía no siguió pagando. Zonas vibra son zonas de conectividad. Sí, zonas de conectividad, sí. No tenemos allá, todo eso nos falta. Y hay muchos temas allá por... ¿Se sienten olvidados? Olvidados, bastante. No tenemos ni siquiera acueducto rural, el agua la cogemos es por mangueras. Y el alcalde el año pasado nos prometió en una reunión allá y ya cuando vine acá y me dijo no, mi hijo, yo plata no tengo para hacer acueductos. Entonces, pues es complejo porque le prometen a uno cosas pero nunca se ven. ¿Se pasa mucho eso que van los alcaldes o los candidatos les prometen? Sí, prometen muchas cosas. Y dicen que no. Sí, pues la alcaldesa que hay ahorita pues ella nunca fue a la vereda y pues nosotros votamos por ella pero ella nunca fue a la vereda pero le hace falta mucho que le metan la mano porque hace días nos tienen con el tema de la maquinaria y pues realmente incluso ahí estábamos en el comité y el secretario ya estaba allá y ni quiera me saludó. Está bravo conmigo por lo de la entrevista pero es que uno tiene que decir la verdad. Yo no estoy hablando mal de él ni mentira sino diciendo la verdad. Dijo que ya estaban trabajando pero realmente eso han hecho muy poquitico. Ya hace más de 15 días que mandó un cargador para allá como dos horas y se varó y duró dos semanas varada ahí y pues realmente no han hecho mucho porque o sea el trabajo la comunidad no está muy contenta porque qué están haciendo regando el balastro y no están regando ni bien y pues conectan por ninguna parte ojalá nos manden motoniveladora porque si no mandan motoniveladora queda peor a lo que llueva pues eso de forma ¿El secretario qué le dice? Él dice que le tengamos paciencia pero es que llevamos todo el año teniéndole paciencia ¿Y cuatro años? Dice usted Sí, cuatro años que no se hace un mantenimiento Sí Es muy difícil para ustedes poder pues digamos tener una mejor condición de vida si no tienen ni vías no sé si gas Gas tampoco tenemos tampoco y pues eso dicen que que muy difícil que por allá que por qué esto y que el otro o sea solo que ponen en las partes así como el totóhumo el cañón del conveima y así ya les están colocando gas según he escuchado por ahí ¿Y la energía también? No, energía sí, allá pues sí allá molesta mucho cuando cuando truena así mucho se molesta harto la energía y sí cara sí está llegando del año del año pasado para acá eso empezó a llegar carisísima la luz como dicen que ya no la están subsidiando entonces allá nos llegaba por ocho mil diez mil un residuo ahorita llega treinta cuarenta mil subió casi dos veces lo que llegaba ¿de la personería tampoco ha recibido apoyo o acompañamiento? Nada no señora es muy complejo muy difícil para ustedes como líderes sobre todo cuando pueden en el caso suyo por ejemplo venir a la ciudad tratar de hacer un contacto con un funcionario público pero al final tiene que irse con las manos vacías porque no lo atienden de la mejor manera no ellos nunca le dicen a uno que no ellos dicen que sí pero entonces le dan fechas que nunca cumplen porque entonces es que eso es lo que molesta y uno por allá pues siempre vive lejos y el tema del transporte para usted pagar carreras y todo eso eso le queda muy difícil y como uno como líder le toca sacar de bolsillo porque la comunidad no le dice tenga diez mil palpasajes nunca le van a decir eso antes le llueven espero críticas y uno es el que queda mal y a uno es el que lo atacan allá no dicen que es culpa de la administración acá sino que es culpa de uno que no gestiona eso es lo que la comunidad dice esa es una situación compleja pero pasemos a temas más amables César antes de que se nos acabe el tiempo usted también se dedica a la música ¿qué tipo de música interpreta? popular popular sí señor pues la historia mía es no es no es musical no es hace poco iniciamos lo que pasa es que a mí me ha gustado la música toda la vida y pues hace más o menos tres años salió un concurso de música en Cajamarca que se llamaba ¿a qué suena mi pueblo? y el concurso era que pues con una letra inédita y yo pues había escrito por ahí unas letras por ahí pues a última hora yo hice un video casero porque yo no tenía y lo envié y eso se demoraron como un mes y al mes me llamaron me dijeron que había ganado y pues que el premio era grabar el tema con video y todo sí entonces me llamaron el 30 de diciembre y me dijeron que por ahí el 6 de me llamaban para que fuera allá a organizar todo y entonces sí efectivamente así fue entonces me pusieron en contacto con un señor de allá arriba que llama Diego Gómez es el apellido una una disquerita pequeña que allá arriba se llamaba Eco Music no sé si usted la conozca entonces yo bajé y sí el muchacho me atendió y me dijo pues que tenía que tenerle un poquito de paciencia como en todos lados hay que tener paciencia que porque por el tema de la pandemia y que estaban remodelando la disquera y pues ahí duramos en ese tema eso fue en enero y se llegó más o menos a este tiempo y todavía yo estaba teniéndole paciencia entonces al último yo me puse bravo porque yo le dije pero señor ya llevo todo el año y no vamos a ser capaces de grabar un disco y me hicieron una maqueta que eso la verdad no era una maqueta para un disco de música popular entonces yo pues yo soy conocido hace muchos días de don Jesús Ramírez el de allí de Bésame entonces yo fui y hablé con él me dijo Martínez eso no se ponga usted a rogarle pues a nadie dijo yo le presento a un muchacho que él no le va a cobrar muy caro y le va a grabar bien esa canción dijo ya sacala y la graba usted mismo y así no le ve a nadie y efectivamente sí así fue que yo grabé Mujer Vanidosa me cobró 400 mil pesos pues por el solo audio porque ya no tiene video ni nada todavía y me la grabó y la grabé y por ahí siempre ha sonado más o menos pues no digamos como los porque eso pues falta mucha publicidad y nosotros vivimos en el campo y no nos queda tiempo de venir aquí pero sí lo vamos a sacar y después a los meses grabé otra que se llama Mi Consentida también vea y bueno y ahí va siendo su álbum musical sí sí señor aquí me propone Jaiber que es el productor del noticiero y que además es quien maneja la emisora de la voz del Tolima que le haga llegar las piezas musicales y él se la programa sí entonces ahí está también una oportunidad de hacerla de difundirla sí pues así me toque pagarles con bananos para que me la publiquen así toque con bananos sí señor porque póngale cuidado que es que la gente disculpe que lo interrumpa a veces juegan muchos con los sentimientos de la gente y cuando uno no tiene fama ni plata pues todo mundo se le ríe como en la cara vea ya en el noticiero La Voz del Pueblo el año pasado también me me entrevistaron y me dijeron que me iban a llevar a la al primer reinado campesino que hicieron el año pasado sí efectivamente el señor me hizo bajar de allá me tocó pagar carreras de allá ese día me tocó pagar hotel y como estaban en fiestas me tocó pagar 60 mil pesos de hotel y para no dejarme encantar eso me dijo que ensayara yo traía 6 canciones para cantar y no me dejaron cantar y la respuesta era que como los encargados eran infibagueque ellos no esto que tal es que tenían muchos artistas y no me dejaron cantar entonces yo gasté más de 100 mil pesos ese día bajando que es que a cantar y ni siquiera me iban a pagar yo iba a bajar solo por darme a conocer y me hicieron gastar más de 100 mil pesos y no me dejaron cantar entonces uno se desilusiona entonces uno se desilusiona porque pues a uno le cierran mucho las puertas y aquí en el Tolima hay mucha gente que canta bien y hay muy buena música pero entonces le dan prioridad a la gente de afuera y a la gente de acá no le dan prioridad y esto es que la capital musical de Colombia deberían de darle prioridad pues a la gente que estamos acá eso es muy cierto César si usted tiene la canción ahí si claro si señor la puede enviar a un whatsapp si claro envíela dígale ahí a su hijo que envíela que se la envía a una línea telefónica ya le digo el número para que a ver si la ponemos a sonar de una vez la ponemos a sonar la escuchamos un poquito mientras nosotros terminamos a hablar 315 que 803 315 803 9205 315 803 9205 envíela hace whatsapp a ver si le alcanzamos antes de despedir a César Martínez quien es líder de la vereda Potrero Grande parte alta del municipio de Ibagué que está con nosotros hoy acá contándonos un poco de su historia musical pero además de su liderazgo como también pues servidor de la comunidad que hace ese trabajo César si en algún momento logra hacer el video de la canción acá con mucho gusto a través del canal también se la emitimos en eso nos podemos comprometer poderle difundir la canción una vez la tenga realizada en video si de pronto en algún momento se logra dar o hacer una pequeña edición que pueda por lo menos mostrar en cuando sea el paisaje y así de esa manera poder ya teniendo la grabación la maqueta es mucho más fácil de poderla emitir es fácil no son promesa y no le vamos a incumplir si usted no logra enviar un video con la canción acá la podemos también programar ya también Jaiber se nos compromete en la voz del Tolima también a pasarla es decir que ahí por lo menos tiene una oportunidad de hacerlo ya le llegó la canción a nuestro productor no aún no le ha llegado la canción a nuestro productor pero ya vamos a ir mientras se logra programar de youtube la podemos enviar si de youtube mejor si la tiene youtube mejor porque la podemos sacar en video las dos o una sola una sola enviamos el enlace mujer vanidosa la principal la que tiene como es mujer vanidosa si y cual es la historia de mujer vanidosa la historia de mujer vanidosa una historia larga la escribió usted si claro una experiencia propia vivida o alguien le contó la historia no es propia pero resumida porque es el hombre que lo inspiró cual fue esa mujer pues los desamores de la vida uno tiene muchos desamores y nosotros los hombres pues sufrimos más que las mujeres por ese tema del amor cierto cierto bueno pero cuando uno tiene inspiración como en el caso suyo por lo menos ahí se desahoga claro a veces ese tema de los desamores son los que permiten hacer una buena composición creo que ya la tenemos César le agradecemos mucho vamos nosotros a enviar el video antes de ir a una pequeña pausa le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta oportunidad y aquí están las puertas abiertas a través de esta alianza informativa no muchísimas gracias a ustedes por recibirme acá hasta aquí toda la información a través de la emisión central de PIC Noticias la televisión donde usted si se ve recuerde que también puede ver nuestras emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía en alianza informativa con la voz del Tolima nos vemos en una próxima emisión feliz noche para todos chao chao senador Oscar Barreto y gobernadora Diana Magali Matiz exigen medidas urgentes del gobierno de Petro para combatir la violencia en el Tolima al tiempo el director de la Policía Nacional asegura que visitó al Tolima por instrucciones del gobierno nacional Ibagué Ibagué ocupa el noveno lugar en reducción de homicidios con 47 casos reportados la mayoría de los delitos están relacionados con bandas de estupefacientes y violencia intrafamiliar se revisará la infraestructura de los bomberos de Ibagué tras la conflagración en la calle 19 la visita permitirá evaluar el estado actual de los equipos y la capacidad de respuesta ante emergencias incendios forestales no dan tregua en el Tolima tres días de lucha en Alpujarra con 300 hectáreas arrasadas mientras que en Onda se mantiene la alerta máxima por las altas temperaturas invadieron un lote municipal en el barrio especial El Salado la comunidad exige su uso para fines que beneficien a los vecinos cinco personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana en Ibagué la ciudad acumula un promedio de 50 víctimas fatales en lo que va del 2024 en noticias judiciales en Ibagué se logró la captura de un hombre de 25 años por el delito de hurto en el municipio de Lérida se logró la captura en flagrancia de un hombre de 31 años quien sería responsable de despojar de sus pertenencias a un menor de 14 años estas son las noticias de Ibagué y el Tolima a esta hora llegan las noticias de la región información de Ibagué y el Tolima una producción del canal PIC Televisión la televisión de los torimenses donde usted si se ve de la región de la región de la región ¡Gracias!